La Caja de Compensación del Cesar realizó la inauguración de los laboratorios de empleo que beneficiarán al departamento. Pertenece a la Agencia de Colocación y Gestión de Empleo de Confasesar a través del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. Creemos que con estos laboratorios Confasesar rompe paradigmas y lo que hacemos es hacer innovación en cuanto a los procesos de selección, porque lo que queremos es modernizar, poder lograr que se reconozcan las actitudes, las cualidades, las destrezas de un postulante o de un candidato a un trabajo y creemos que esto beneficia profundamente a las empresas. Bueno, los pioneros de este tipo de laboratorios de empleo y en las cajas de compensación es la Caja de Compensación de Confenal con Antioquia, pero en la Costa Atlántica somos la segunda caja en poner a disposición de las empresas este tipo de laboratorios. Está con Barranquilla en Barranquilla y está ahora Confasesar aquí en el departamento del Cesar. Completamente sin costo para las empresas, todas las empresas afiliadas. Ese es el requisito, que una empresa esté afiliada haga su oferta de trabajo a través de la plataforma de empleo de la Agencia de Empleo y Colocación de Confasesar. Todos esos candidatos que se postulan, además de capacitarse de forma gratuita, que lo hace la Agencia de Empleo también, mejorar y planificar su hoja de vida, prepararlos para esa entrevista y se les hace esas pruebas en el laboratorio de empleo para ver si están aptos y decirles, clasificarlos y decirles, pues orientarlos en ese sentido y poner a disposición a esos candidatos de las empresas que están postulando para que ellos tengan la facultad de elegir su trabajador. Está funcionando directamente, ya está instalado en las instalaciones de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confasesar, que es en la carrera novena, número 1648. ¡Gracias!